Hacia las grandes. Eso nos pasaba a todos. A todos, ¿no? La maestra Mayura, que estaba buena, esa era la maestra. Claro. Estábamos todos enamorados de la profesora de inglés. Es así. Cuando llegues a mi edad, entonces vas a cambiar ciertas cosas. Y felicidades, Chile, por ese triunfo. Somos CNN, el líder mundial en noticias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.